hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de leo para lo que sería la segunda canción del mes de agosto o igual con este vídeo pues llegar a conectar con el mensaje también te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu ascendente o que según luna que puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver el lío que viene para ti que información de 30 días pero sobre todo el que consejo tener las cartas para este tipo de situación que puedes estar viviendo mira nos hablan de aquí traes una energía muy fuerte primero que nada porque está el rey de espadas red de espadas te habla de contratos cuestiones legales te hablan también de destino algo que viene porque sino a tu vida o que vas a estar manifestando por destino el poder están diciendo inteligencia sabiduría también que está llegando a tu vida protección sobre todo aprender a protegerte tú en esta misión que y qué trabajo contratos sanación a través de registros acá chicos meditación más que nada con registros que siento que estás trabajando con registros si no lo estás haciendo creo que lo vas a empezar a hacer siento de alguna forma que viene un cambio de página muchos de ustedes están diciendo algo nuevo totalmente nuevo algo extraordinario muy 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 fuerte en tu vida estás en el cielo me están diciendo estás en el paraíso y va a venir algo que te va a hacer sentir que literalmente estás viviendo tu sueño ok por porque lo digo porque obviamente ese rey de espadas está en un castillo pero si te fijas atrás hay como nubes está un cielo muy 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 bonito y de alguna forma muy claro también de alguna forma me están diciendo estás como entre las nubes de alguna forma que me habla mucho de subir tu vibración muy 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 alto muy fuerte también estar trabajando con arcángel metatron siento porque estás viendo algo relacionado con el destino o con tú se vaya con tu destino con tocar no puede ser que son hasta algún karma muy importante muy fuerte rompiste con todo eso se hicieron cambios en tu vida en tu destino y se están manifestando que con arcángel nivel también porque estás cortando estás soltando también estás obviamente protegiendo mira siento que va a venir una comodidad tan grande muchos de ustedes para recibir dinero y mucho dinero por el número 7 de hecho el número 7 tiene que ver con la suerte que también me hablan de sanación porque esta sanación le están diciendo como que está sanando a tu familia materna un linaje materno para aprender a manejar la cuestión del dinero ya sea una mamá una abuelita una bisabuela todo este linaje de mamá abuela bisabuela etc se va a estar sanando y por eso es que la relación también con el dinero está sanando aquí lo que vemos es una persona que mira si te fijas que comenzamos con un libro abierto ya que este libro cerrado que no solamente es cambio de página es cambio del libro literalmente se vuelve a escribir se empieza a escribir una nueva historia para ti siento qué esta nueva historia en tu vida va a traer muchísima riqueza tanto en conocimiento porque están los libros tanto en sabiduría vaya como riqueza material mucha vida me están diciendo muchos tesoros estar encontrando tesoros en la naturaleza puede ser que te cambies o te mueves o te vayas de vacaciones a un lugar donde hay mucha naturaleza muchos árboles también y tu salud empieza a mejorar como así muy 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 grande muy como un milagro me están diciendo sobre todo si vienes de una situación de alguna enfermedad o algo por el estilo o algún padecimiento vas a sanar y muy muy bien te veo también como que muchos de ustedes dicen un poquito digo no quiero enfocarme mucho en esto pero me están diciendo como que están un poquito pasados de peso pero y vas a empezar como a agarrar más cuerpo no por el hecho del peso extra sino por el hecho de o vas a empezar a hacer ejercicio o muchos de ustedes se van a hacer una cirugía o una liposucción alguna cuestión así porque si te fijas aquí me habla mucho de un hombre con una espada literal con un cuchillo y de alguna forma estás como programando una cita entonces puede ser que estés programando una cita para el nutrólogo porque aquí tenemos ahora sí que tubas o comida aquí te está una copa de vino está también como muchas frutas de los arbolitos y de alguna forma estás trabajando o vas a empezar a trabajar con un nutrólogo con otro lugar vaya o en el gimnasio también como como que va a haber un cambio de hábitos ok te voy a ayudar mucho controlar tu peso te va a ayudar mucho controlar tu salud a mantener un estado de salud óptimo bueno excelente ok puede ser también que salgas a hacer ejercicio a algún parque o de alguna forma empiezas obviamente a comer más sano empiezas a conectar más con las cosas quizás hasta más orgánico como están diciendo tu estilo de vida va a cambiar definitivamente ok y sobre todo aquí el sitio en pentáculos me habla también de trabajo obviamente si tu trabajo crece o evoluciona o trae más oportunidades y obviamente más dinero empiezas a comer de alguna forma me están diciendo como qué puede venir incluso hasta un cambio a nivel social ya sé que te mudes a otro lugar ya sé que conozcas a alguien están diciendo conocer a alguien de otro lado puede ser mira puede que estés conociendo un nuevo guía puede que conozcas a una persona de otro país ciudad estado país más arriba como de alguna forma como decirlo sí como a otra altura diferente a tu ciudad para aclarar esto es las ciudades se encuentran a nivel del mar o arriba del nivel del mar o abajo del nivel del mar piensa que altura está tu ciudad localizada en el mundo que o en tu país en este caso lo que te están diciendo también es que como que vamos a conocer a una persona de otro lado o incluso hasta un ser más están diciendo puede ser un ángel un arcángel alguien como del cielo según guía espiritual muy fuerte también que te va a ayudar con todos estos cambios y toda esta manifestación vamos a ver que nos viene para ti pero totalmente en justicia divina te lo dije te vuelvo a repetir el libro que libro abierto libro cerrado el libro abierto pero esta cuestión de que la justicia está evaluando me habla mucho de egipto me están diciendo porque en la mitología egipcia se tenía ahora sí que la creencia de que cuando tú ibas ahora sí que al más allá anubis te llevaba a las puertas del más allá y se encargaba no recuerdo si era anubis o era osiris quien se encargaba de pesar tu corazón y lo ponían literalmente en una balanza y si tu corazón pesaba menos o igual que una pluma te dejaban ir al paraíso si tu corazón pesaba más que una pluma significa que eres una persona que cometiste errores o que eres una persona mala o que hiciste daño a los demás y de alguna forma merecías una no era un castigo como tal era más una situación de como decirlo como de transformación como era un lugar ahora sí que como el inframundo por así decirlo para transformar esa alma en algo más puro en deshacerte de todo aquello que ese peso extra de alguna forma y volver a pesar ese corazón en cierto tiempo ok me están diciendo muchos de ustedes tuvieron también vidas pasadas en Egipto o estás conectando mucho con Egipto o estás conectando mucho también con Orión o estás trabajando mucho de alguna forma se está trabajando mucho también con seres del espacio que en este caso alguien relacionados a seres relacionados con Orión siento de alguna forma que también si estás viendo cuestiones de destino se está trabajando tu destino se está trabajando tu equilibrio se está trabajando tu vaya tu registro saca chicos o sea tu vida en general para lograr un equilibrio ok vamos a ver que nos viene para ti leo te están diciendo traes muchas muchas cosas muy positivas así es como un trabajo en conjunto o sea estás trabajando muchas cosas a la vez vamos a ver que más viene mira totalmente estás conociendo si estás buscando tu equilibrio milagro que aquí no es el equilibrio pero aquí me están mostrando fotografías algo relacionado con tu pasado o con lo que quieres vivir eres una persona de alguna forma que también va a estar trabajando ojo con esto te lo mencioné aquí peso extra sobre todo del alma esto quiere decir que muchos de ustedes si a lo mejor tienen un peso extra que no necesariamente no en cuestión de enfocándonos en la belleza física sino que traen algo cargando me están diciendo como emociones cargadas o sea literal estás cargando emociones que no son tuyas o pensamientos que no son tuyas excesos ok excesos a lo mejor con una vida a lo mejor con la alimentación a lo mejor con el trabajo me están diciendo como que te vas a purgar o a limpiar todos esos excesos y vuelve lo mismo aquí está el encargado de ayudarte a cortar con todo eso puede ser sí a lo mejor a nivel físico puede ser pues que un cirujano para ayudarte con la estética del cuerpo a lo mejor un médico especialista un utrólogo o un especialista en deporte por ejemplo que te ayude a ponerte una rutina para ayudarte a bajar de peso o para ayudarte en cuestión de salud sobre todo lo veo más enfocado en la cuestión de mejorar la salud no tanto en el peso como tal sino en mejorar la salud ok aquí también me están diciendo que es momento de reconocer tus logros el bajar para una persona que está bajando de peso que a lo mejor siempre fue gordita y por alguna cuestión a lo mejor de salud decide tomar ahora sí que las riendas de su vida y empezar a hacer un esfuerzo para no solamente vuelve lo mismo no estoy enfocada en la parte física no es el hecho de de todas las personas gorditas tienen peso extra porque traen emociones acumuladas ni nada por el estilo sino que en este caso me están diciendo que puede ser que esta cuestión de salud porque ya traigas a lo mejor una enfermedad desde la parte de vista holístico muchas enfermedades se manifiestan porque hay un exceso de emociones porque hay emociones no canalizadas o no bien canalizadas por lo tanto el hecho de que tú encuentres desequilibrio que tú empiezas a liberar todas esas emociones claro que te trae una sanación enorme en en tu cuerpo físico y en tu cuerpo energético en tu cuerpo mental y emocional ok por eso te mencionaba acá porque aquí me estaban mostrando un álbum de fotos de alguna forma si tú te ves y te percibes más bonita más guapo más sexy más con amor propio que eso significa también el equilibrio pues claro que van a venir más fotos y claro que van a venir más recuerdos porque siento que muchos de ustedes están trabajando también en la parte de el autoestima que independientemente de cómo sea tu cuerpo te vas a sentir bien contigo mismo o contigo misma y te vas a traver incluso a ponerte un traje de baño por ejemplo algo que nunca jamás en tu vida lo habías hecho por vergüenza por miedo o a vestirte de cierta forma porque nunca lo habías hecho porque siempre existía el estereotipo siempre existía el miedo siempre existía sobre todo el miedo a la burla o a ciertas cuestiones de alguna forma yo siento que tú vas a empezar a reconocer todos tus logros que has hecho de tu trabajo interior de tu trabajo con tu autoestima con tu amor propio todo esto te va a servir para encontrar tu equilibrio me están diciendo muchos de ustedes viene también un viaje a la naturaleza a la playa y de alguna forma siento que van a estar cambiando su vida totalmente ok vamos a ver que más viene para ti creo en este periodo si siento como un cambio muy importante sobre todo creo que lo que me están diciendo también es que mira vienen opciones te lo dije o sea estás trabajando todo a la vez me están diciendo o sea hay un dios una diosa un ángel un guía espiritual que te está ayudando a trabajar todo a la vez te lo dije acá o sea una parte emocional una parte mental una parte física una parte también con tus como decirlo con tus rutinas por ejemplo te lo dije acá la cuestión a lo mejor de hacerlo por salud por salud mental por salud emocional por salud física por salud psíquica ok y obviamente estás decidiendo sanar siento que me hubiera un antes y un después porque aquí está la justicia en este caso tienes dos lados el antes y el después siento también que va a venir un maestro va a venir un guía va a venir una persona o van a venir personas expertas en ciertos temas que te van a ayudar con tu con tu vida en general te lo mencioné acá o viene un médico viene un otrólogo viene un cirujano viene un terapeuta viene un psicólogo viene un ángel un arcángel viene un maestro espiritual viene incluso un extraterrestre de Orión viene un dios egipcio como le quieres llamar pero van a venir seres o personas o almas más bien vamos a decirle almas que te van a ayudar en tu proceso evolutivo muy fuerte y sobre todo te están diciendo es momento de empezar a reconocer todo lo que has logrado porque siento como que te enfocas mucho en los cambios en los cambios en los cambios si es cierto es importante hacer cambios también pero muchas veces no reconoces todo lo que has logrado si a lo mejor ayer no tenías nada y hoy tienes un dólar es un gran avance ¿por qué? porque lograste algo ayer no lo tenías ahora sí a lo mejor mañana tienes dos dólares a lo mejor mañana tienes cincuenta centavos pero no estás como el día de ayer ¿ok? entonces lo que te están diciendo es que vine a algo muy bonito es un trabajo como multidisciplinario en todas sus áreas van a venir me están diciendo como que vas a empezar a cosechar también triunfos trofeos me están diciendo porque te estás equilibrando estás reconectando también con tu naturaleza con tu verdadera naturaleza me están diciendo porque siento de alguna forma como te lo decía te lo dije en la parte de cuando te hablé de los egipcios cuando en la metodología egipcia cuando una persona fallecía era acompañado por el dios Anobis pesaba su corazón ¿ok? entonces de alguna forma no importaba el cuerpo no importaba el físico sino eran tus acciones las que de alguna forma hablaban por ti ¿ok? o sea no era tu físico no era tu género no era tu preferencia no era tu estilo de vida eran tus acciones las que hablaban por ti ¿ok? y de aquí me están diciendo que tus acciones van a cambiar va a haber un cambio allí a nivel mental donde te vas a empezar a enfocar en cuestiones en una vida más sana en todos los aspectos cortar con personas negativas cortar con emociones negativas sanar karma sanar tu linaje sanar todo lo que tenga que sanar tener un mejor trabajo esforzarte esforzarte por aprender nuevas cosas siento de alguna forma que aquí tienes el libro me están diciendo viene un antes y un después en tu vida sí o sí si te fijas aquí son libros totalmente diferentes ¿ok? aquí tienes un libro un poco más grande es como que abarca toda la mesa que tienes un libro café que tienes un libro rojo de alguna forma siento que el libro de tu destino el libro de tu vida vayas a estar reescribiendo ¿ok? o está cambiando y sobre todo viene no es un nuevo capítulo es literalmente otro tomo ahora sí que otro libro otra vida tu vida está a punto de cambiar muy 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 fuerte muy especial vienen cosas muy bonitas para ti Leo pero sobre todo viene mucho amor para ti amor propio y estar reconectando con tu verdadera naturaleza y todo lo que te corresponde por justicia divina ¿ok? hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale a like conmarte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego